Bueno, pues he venido a presenciar el acto de entrega de material de distinto tipo a las 11 asociaciones y agrupaciones de protección civil que tiene la provincia de Valladolid. Bueno, he hablado un poco con todos ellos, poco porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero a todos les he reconocido ahora mismo, en nombre de la Junta de Castilla y León, en nombre del presidente de la Junta de Castilla y León, pues una vez más el agradecimiento que tenemos por su labor. Un agradecimiento que es ordinario, porque siempre hay que agradecer a los voluntarios de protección civil, es decir, mujeres y hombres que su tiempo libre lo ocupan en ayudar a los demás de una forma desinteresada y con situaciones que a veces pueden ser incluso de riesgo. Y eso hay que agradecerlo siempre. Claro, en este año que hemos pasado de pandemia, el agradecimiento ha sido el doble. El doble porque han hecho una labor extraordinaria, han colaborado en todas las labores que desde el punto de vista de salud pública se les encomendó, en coordinación con las policías locales, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y desde luego, yo siempre digo lo mismo, no es fácil, porque ahora ya sabemos el virus, cómo se comporta, cómo se contagia uno, las medidas que hay. Pero claro, en las primeras semanas, en los primeros meses, había una gran incertidumbre de cómo se contagiaba. Estos señores y estas señoras han estado en la calle, han estado ayudando a los más necesitados, llevando medicinas, alimentación, colaborando en la desinfección, colaborando en labores informativas, sin saber exactamente a qué se enfrentaban. Y además dejando en casa, donde está la población encerrada, a sus familiares preocupados. Y sin embargo, su servicio a los demás, su servicio público, les llevaba a cumplir fielmente y estrictamente con todo lo que pudieron durante la pandemia. Por lo tanto, un especial agradecimiento por parte de la Junta a todas ellas y a todos ellos. La labor de la Junta, respecto al voluntario de protección civil, que depende en gran mayoría de los ayuntamientos, es una labor doble. Una labor, primero, de gestionar los aspectos administrativos de las agrupaciones y las asociaciones, suscripción, estatutos, etc. Pero luego hay que darles equipamiento, tanto en cuanto al vestir, como en medios, como son bombas de achique de agua, generadores eléctricos, elementos de transmisión, carpas y todo tipo de material. Y también, por supuesto, uniformidad. También vehículos. Hemos dado vehículos a las agrupaciones. Este año tenemos previsto, durante el año, adjudicar otros entre 8 y 9 vehículos. Y, por lo tanto, esa es nuestra labor. Y también la formación. La formación es muy importante para que el personal voluntario sepa cuál es su misión, sepa cómo tiene que actuar para su propia seguridad y para dar una respuesta más rápida y más eficaz a la ciudadanía. Y eso es lo que hacemos. Y es lo que hemos hecho con las 11 agrupaciones y asociaciones de Valladolid, donde, bueno, pues durante estos últimos años, cuatro años y pico, pues hemos entregado material, formación y apoyos económicos, ayudas a alguna de las entidades por importe de 432.000 euros. Seguiremos en esa dinámica, seguiremos incrementando en lo posible el presupuesto para promover ese contrariado y que los voluntarios cada vez estén mejor equipados y, por lo tanto, cumplan mejor esa función con eficacia, con calidad, con seguridad. Y, desde luego, es un uniforme y un color que les decía yo a ellos que es reconocido por la ciudadanía, es decir, es alguien que les va a ayudar. Y eso es muy importante porque la protección ciudadana es la sensación de seguridad que tiene la ciudadanía, que ante una situación difícil hay una mano que le tiende esa ayuda y que, por lo tanto, va a tener en quien apoyarse. En consecuencia, pues agradecimiento a todos ellos y reconocimiento por parte de la Junta de Castilla y de la Sociedad de Castilla y de León.